Nanfang es el heredero del grupo Chen. Su abuelo lo obligó a dejar a su novia para casarse con otra chica. Mientras tanto, Yan se alista para la boda. Al llegar, se encuentra con otra mujer y comenzaron a discutir. Esta mujer llamada Chia toma la mano de la prota apuñalándose a sí misma y grita pidiendo ayuda. En ese momento, él llega culpándola de lo sucedido, pero su abuelo detiene la situación. Días después, ella le prepara la cena y recibe un mensaje de Chia, diciendo que pasará la noche con el CEO, lo cual era mentira ya que él seguía trabajando. Su suegra y cuñada llegan a visitarla y como no la querían, comienzan a humillarla. Ella y su cuñada comenzaron a discutir, lo que hizo resbalar a su suegra. Él llega culpándola de todo y ella prefiere retirarse en silencio. Se nos muestra que años atrás estaba triste por la muerte de su abuelo. Él apareció y la consoló. Incluso la defendió de unos matones y ella se enamoró profundamente. De vuelta al presente, estaba muy triste. Giran, su amigo de la infancia y heredero de la familia Wu, se ofrece a llevarla a casa. Sin embargo, ella se negó y decidió irse sola. Al llegar, empiezan a discutir y de repente ella se desmaya. Él la recuesta para que descanse y recibe la llamada de su madre, diciéndole que Chia estaba en el hospital, ya que quiso irse con Diosito. Luego intenta levantarse, pero sin fuerzas cae al suelo. Después la vemos salir del hospital con su amiga. Justamente ven al CEO con Chia. Su amiga le reclama por dejar sola a su esposa. Y Chia, para llamar la atención, finge desmayarse. Al día siguiente, la amiga es despedida de la empresa. Ella le reclama al CEO, pero él le dice que no sabe nada. En ese momento llega su abuelo y estaba molesto por unos asuntos de la empresa. Empezó a golpearlo por sus errores, pero ella interfiere para defenderlo y luego curó sus heridas. Antes de continuar, le envío un saludo especial a las siguientes personas. Muchas gracias por ver los videos y apoyar el canal. Ahora sí, continuemos. En la noche, mientras bebe, recuerda cómo ella lo atendió. En ese momento llega Chia y comienza a seducirlo, pero él la rechaza. En casa ella lo sorprende con una torta cantándole por su cumpleaños. Y al darle un poco de pastel, él sin dudarlo la besa, pasando su primera noche juntos. Luego lo escucha hablar dormido y nombra a Chia por lo que se va decepcionada. Pero en realidad, él le decía que amaba a su nueva esposa. Al despertar encuentra un acuerdo de divorcio. Se nos muestra que Chia lo había puesto en su ropa. La prota lo encontró y decepcionada lo firmó y se fue. Desesperado, comenzó a buscarla hasta que le avisaron que su abuelo estaba en el hospital. Al llegar, su abuelo le confiesa que convenció a la prota para que se casara. Porque Chia es una mala persona. Y con sus últimas fuerzas, le dice que era su responsabilidad dejarlo con una buena mujer. Después se encuentran para hacer válido el divorcio. Él trata de convencerla de que vuelva a su lado. Pero ella estaba demasiado herida y se negó. Al pasar los días, no para de recordarla. Entre sus cosas se encuentra el diario de ella. Al leerlo, se da cuenta de que siempre lo amó. Incluso desde que eran jóvenes. Cinco años después, sigue recordándola. Y en una reunión empresarial, ella entra junto a su mejor amigo. Rápidamente aprovecha para hablarle. Pero ella lo rechaza. Su amigo se hace pasar por su novio y besa su frente. El ceo celoso lo golpea y ella le da una cachetada. Él estuvo buscándola todo este tiempo. Mientras que Chia sigue acosándolo. Pero siempre se hace negar para no verla. Ambas se encuentran en la empresa. Chia intenta ofenderla tratándola como empleada. Pero se sorprende al saber que ella es la directora de una gran empresa. En la oficina, él trata de explicarle las cosas. Y mientras discuten, tropiezan quedando muy cerca. Pero Chia los interrumpe. Y la prota al irse, la mira burlonamente. Luego Chia le dice que su madre ya está preparando su matrimonio. Pero él le dice que lo olvide. Ya que solo la ve como una hermana menor. Después la señora se reúne con la prota. Le ofrece dinero para que se aleje de su hijo. Ella se niega y la señora enojada trata de golpearla. Pero el ceo la detiene. Y le pide que no interfiere en su vida. En una fiesta de caridad, ella modela unos aretes. Ambos chicos pelean ofreciendo altas cantidades de dinero. Finalmente gana el ceo. Y se le acerca de manera romántica. Pero ella lo rechaza. Y le pide que deje de mentir. Luego al llegar a casa, la recibe su pequeña hija. Pero sin darse cuenta, son fotografiadas. Mientras tanto, él estaba bebiendo. Chia llega mostrándole las fotos. Y le dice que la prota tiene un hijo con otro hombre. Lo cual lo pone más triste. Al otro día, decide confirmar si es verdad. Y la vigila. Luego la llaman diciéndole que la niña ha desaparecido. Y la vemos junto al ceo comiendo helado. Luego la lleva a casa y ella la recibe llorando. Él le muestra una prueba de paternidad. Y le dice que será a cargo de su hija. Desde ese día, la recoge en la escuela. Y la lleva a la empresa para pasar más tiempo juntos. Mientras sale por unos papeles, llega Chia. Y le dice a la niña que será su madrastra. La pequeña la ataca con una pistola de agua. El ceo llega enojado. Pidiéndole que se mantenga alejada de su hija. Y se pone muy feliz cuando la niña le dice papá. En otro lado, ella se reúne con un inversionista. Pero este quería sobrepasarse. Y para disimularse, retira al baño. Él aprovecha para ponerle algo en su trago. Luego intenta besarla, pero ella lo cachetea. Sin embargo, comienza a sentirse mareada. El ceo llega y lo golpea. Y tomándola en sus brazos, se la lleva. Luego la recuesta y ella lo comienza a besar. Pero él respetuosamente se detiene. Al otro día, Giran le confiesa sus sentimientos. Ella se disculpa diciéndole que no lo ama. Ya que solo lo ve como un amigo. La hermana menor del ceo observó todo. Y se le acerca para declararle sus sentimientos. Pero él la rechaza. Chia aprovecha la situación y le mete cosas en la cabeza a la chica. Diciéndole que si la prota desaparece, Giran la aceptará. Desesperada, toma una mala decisión y decide atropellar a la prota. Pero el ceo se atraviesa salvándola. En el hospital lo cuida ya que tuvo lesiones leves. Él aprovecha la situación para intentar besarla. Pero son interrumpidos por su madre y hermana. El ceo les cuenta que Chia es una mala persona. Y la señora finalmente abre los ojos. Luego al salir, Chia llega a visitarlo. Pero la señora y la chica la rechazan. Tiempo después recibe la llamada de su hija. Porque la prota se había desmayado. Inmediatamente fue en su rescate. Dándose cuenta que estaba débil por exceso de trabajo. Luego le da un masaje. Ella seguía un poco tímida. Pero finalmente se terminaron besando. Días después su suegra y cuñada la visitan para disculparse. Y rápidamente la señora se encariña con su nieta. Pero en ese momento recibe una llamada. Luego ambos llegan a detener a Chia. La cual quería irse con Diosito. Molesta le reclama al ceo por sus rechazos. Él trata de explicarle todo. Por suerte Chia se desmaya y logran detenerla. Después Giran se reúne con el ceo. Le dice que ahora es el mayor accionista. Sorpresivamente le revela que es su medio hermano. Y reclama la presidencia del grupo Chen. Pero el ceo se niega. Y deciden arreglarlo en la junta de accionistas. En casa le pregunta qué pasaría si pierde todo. Ella le dice que pase lo que pase siempre estará a su lado. Y con un dulce beso demuestran su amor. En la junta de accionistas todo terminó mal para Giran. Ya que el abuelo antes de fallecer había dejado todo arreglado. Adelantándose de que surgiera este tipo de problemas. Además el ceo ya había descubierto sus planes. Por lo que Giran no pudo hacer nada. Después le prepara una sorpresa. Nervioso le propone matrimonio. Jurando amarla toda la vida. Y ella muy feliz acepta ser su esposa. Tiempo después la familia desayuna. De repente ella comienza a sentirse mal. Y Feline revela que está embarazada. El contento la toma en sus brazos. Terminando así esta linda historia de amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!